Gracias por ver el video. 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 En realidad es una definición de diccionario a la nueva hora de un poco de cogera, porque la novena es el género menos fácil de definir de todos los literarios. Uno lee las definiciones de Hortel de Castel, de Piro Baroja, de Melán Pundera, de Mariano Azuela, del que sea. Y finalmente, la única definición posible es la narración de una historia más larga que el cuento. La novela de Galán no tiene definición. No tiene más definición que eso. Contar un gestor. La novela inicia, en eso sí, casi todos los métricos coinciden con el Quijote. Es un género literario relativamente reciente, o muy reciente comparado con otros géneros literarios. Nacen en el Quijote, a principios del siglo XX, también en su muerte, un montón de gente que nos terminó la parte de la novela. Pero desde el punto, en la segunda parte de los años 20, salen Kafka, Lucy, Herman Roth, Joseph Roth, y luego en América Latina, alguien más hoy, la de Ricardo Milárez, Ciro Avería y muchos más. Y pues, francamente, esa novela que le tratamos de una guitarra, agita y coreana. Entonces, ¿qué es la novela? La narración de un historio. No hay ningún problema de definirla. La adicción es una adicción. Busquen ustedes, busquen adicciones y no hay. Es fácil definir el dinero dramático, el videolítico, la biocía, la novela. Entonces, no se dan contra la adicción. Y la segunda adicción, el argentino, histórico. Pues, refiere simplemente a una novela que explícitamente intenta situarse en un pasado para contar originalmente desde el romanticismo, con que la novela histórica me hace con el romanticismo, una historia que exalte tiempos pasados. La novela histórica clásica no juega con los grandes personajes, que nunca va a ser el protagonista de novela histórica clásica, Napoleón, Rapace, o Che Guevara, o Enrique Paco de Francia, sino los personajes que acompañan a estos grandes personajes, y personajes viciosos, cuya vida transcurre en eso. Esto lo que puedo decir desde la novela histórica, me invitaron a mí porque me invité y yo me siento en una novela histórica, en realidad me la invité para que me invitaran a las historias novelistas, porque yo soy director de novela. Yo soy historiador, director de novela, y entonces entonces se me convirtió inventar una novela para que me invitaran a la Semana Media de Gicón, a la Finta del Zócalo, pero los novelistas ya no son historiadores, y creo que más o menos me salió el grupo, me están invitando. Fuera de eso, ¿qué más decirles? Pues ahorita que me toque la segunda goma, no, el de paso, el de paso, el de paso, como ahora, la Euridia Libre, que es uno de mis dos o tres novelistas históricos favoritos de este país, el otro es para cotar, no sé por qué no está, si la Euridia del Zócalo, que ya tiene más de 20 años y publicarla, 21 años se está cumpliendo la Euridia del Zócalo, una gran novela histórica de México, también podría estar, debería estar aquí, pero tampoco está en todo. Entonces me paso el micrófono, como lo tengo aquí, para platicar sobre la historia de la unidad. Bueno, debo acontar que Pedro Saldorón, con modestia, olvidó mencionar el título de su novela, que se llama La cabeza de Euridia, y se la recomiendo mucho de su novela, muy bien armada, bien escrita, bien documentada, y muy efectiva. La cabeza de Euridia, para que se compren aquí la feña. ¿Por qué escribir novela histórica? Esa es la pregunta que me hice hace casi 30 años, y la respuesta la encontré en el sentido de que la novela histórica es un instrumento divulgador muy importante para el análisis de nuestro pasado, para poder entender y comprender qué ha sucedido en los años que nos sucedieron, en los siglos que nos sucedieron, para poder afligar un sentido de nacionalidad propio y un orgullo de nuestra mexicanidad. para mí ha sido muy importante y sembrando en las cabezas de mis lectores este sentimiento sano, no chaminista, sano, amable, luminoso de nuestra nacionalidad, y por eso me aboqué a la escritura de novelas históricas. como antecedente de esta reflexión, tuve que acudir a otros autores que dieron en sus respectivas culturas las bases para que los habitantes de sus países comprendieran su pasado. Los ingleses, por ejemplo, no podrían entender su pasado histórico sin las 120 novelas escritas por Sir Walter Scott, entre ellas la saga de Tegar Turo y otras novelas muy importantes. Los franceses tampoco podrían comprender muy bien los sucesos de su retérito sin la obra de Alejandro Dumas, sin la obra de Ratzat, que les dio un resustento para acertarse a su retérito. Igualmente, los españoles tienen un magnífico ejemplar de novelista histórico en el duque de Rivas con su novela El Moro Espósito. En México, como decimos, no cantamos mal las rancheras. Ya en el siglo XIX aparecen tres autores memorables que producen novela histórica. Entre ellos, ellos son Manuel Altaniano, el mes de Manuel Altaniano, Manuel Pai, ¿no? Todos los más o menos conocerán los bandidos del río frío y Viva Palacio. El general Viva Palacio que fue un escritor de pluma y espada porque al mismo tiempo fue general y es el autor de una obra monumental, memorable, que todos los mexicanos debemos conocer, que se llama México a través de los siglos. después vienen todos los autores de lo que se llama la novela de la Revolución Mexicana que en sentido estricto no escribieron novela histórica, se trata de novela testimonial porque casi todos los autores fueron testigos presenciales de los hechos que relatan o participaron en los hechos sobre los cuales hacen sus novelas. Estoy hablando de María Rosuela, de Martín Luis Guzmán, de Muñoz, de Nérico Campobello, de Uquiza, perdón, y toda una cauda de novelistas notables que se recibieron a acontecimientos históricos pero que no podemos denominar novela histórica. En la etapa contemporánea ya hay un corpus, existe un corpus de novela histórica que nos permite conocer la historia de México desde la gestación del mestizaje en América Latina con Gonzalo Guerrero hasta acontecimientos como El Perúna Atacados Contemayor, El Ataque en Madera o Guerra en el Paraíso, las novelas de Ignacio Solare sobre Madero, sobre Felipe Ángeles, las novelas de Rosa Beltrán sobre el imperio de Turbide, en fin, la novela de María Prado Més sobre la Santa de Labora sobre todos estos fenómenos, sobre Amnistia a los Cañones de Frans Villiers, en fin, hay todo un volumen que nos permitiría hoy conocer perfectamente bien la historia de México sin la necesidad de acudir a los textos académicos que normalmente son difíciles de ver, difíciles comprensión y escritos en un tono solemne y generalmente abúdico. Pero si ustedes acuden a la historia mexicana en toda esta época que estamos a partir de 1980 hasta la fecha van a encontrar que pueden formar una biblioteca muy bien nutrida de hijos excepcionales que les van a causar un gran placer una gran alegría en lo que sucede en estos textos y además les va a dar una formación literaria importante trascendente que ustedes pueden generar en sus descendientes en sus signos de sus nietos si los invitan a compartir estas lecturas de novela histórica. para para rematar esta aportación les diré que los exhorto a que busquen novela histórica mexicana escrita por autores mexicanos la mayoría son notables acabo de tener dos novelas escritas por dos mujeres brillantes una que nos acompañará en esta mesa que se llama siglo viejo siglo nuevo y otro de noticias frías que se llama cometir de veras cometir de veras ambas novelas están muy bien documentadas en estrictas son bien atractivas y acaba de salir en este año y bueno para no irme así sin dejar una pequeña reina en ustedes pues yo les recomendaría de 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 que cantora y para que tengan una visión histórica desde el aire de lo que ha sido nuestro país la segunda mitad del siglo 19 y los primeros años de perdón el siglo 20 y para que se entere de cómo se han estado por primera vez en la historia del hombre las aerocomunicaciones no ser muy explícito ya si ustedes quieren saber en la sesión de preguntas me lo hacen y les explicaré con mucho gusto muchas gracias Gracias. 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 por el poder de Saúl con esta vivienda en la región de Alemania, se va a dividir en tantos partes y alemanes en la época se dividen en muchos países. Y pues si, si voy a decirles del román histórico, fíjense esa, todos los que deben de alemanes, que vivan nada en el siglo XXI. Y a mí, que es una novela histórica, me interesan todos estos periodos, que estoy llamando por específicamente el periodo de Alemania. Ya. Y, pues, yo he comenzado a escribir una historia europea, al menos, donde, en Londres, ya tanto los alemanes, mas los franceses, y solo a esta época, la otra parte importante, también en los indeses. Y, por eso, por eso, empecé escribiendo historias europeas que tomar en cuenta este suelo, pero no particularmente, no solamente sobre el San Juan. Porque, extrañamente, en el medioevo, todos los factos de España, y en la Madrid, si las Castillas, si las Águas, y la Águas, y la Madrid, cosa totalmente aparte. Porque, incluso, en el medioevo, en España, en Castilla, o Madrid, las cosas tengan un suelo completamente distinto. Sí. Ante la participación, ha reforzado, y en el movimiento, de la Unidad Europea, que era el ascenza de España, sin la ascenza de Castilla. Escribiendo. Esos primer movimientos, de la Unidad Europea, se hicieron la máquina de Castilla. Sí. Era una cosa portada, de Francia, de Normani, de... ... 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 Así que escribí una obra histórica sobre la Alemania. Es arribado al punto donde escribieron tantos, pisar con niente, de la historia. Es un momento en que escribí una obra histórica sobre la Alemania. Así que tengo un problema mágico, escribo los romanos históricos porque son de la cual no es el trato. Así que en el momento hay un tipo de crisis porque el clásico romanos histórico no funciona todo, y todos son arribado al punto donde estímano ver historietas. Y entra un punto en el que hay una crisis de todas las historias porque se han pronunciado a los videos a un libro como historietas. Sí, sí. A la grande historia tiene un nombre de Brown. Por ejemplo, Dan Brown. Sí. 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 Y el último momento es decirlo por las raziones, 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 raziones. Y la misma manera de escribir vuestra persona. Raziones por quien y como es arribar en la prima fortaleza. ¿Cómo sucedió y cómo se salió la pena cruzada? Sí. Y generalmente es diverso porque tráfico, información siempre, era una gran impresión del IED, en vez de una manera de escribir. Era un juego de papel y de verdad. Me interesa mucho los curuses como probadores que se hacían en esas regiones, más que los juegos de poderes. Es lo que se puede explorar en las décadas de Nueva York. Sí. Y por el momento no pienso escribir más pruebas historietas. Sí. Y por el momento no pienso escribir más pruebas historietas. Sí. Como cualquier novela, para que siga la novela histórica, tiene que ser dos cosas. Hablarnos de nosotros mismos, quiere que cuando lo estemos leyendo, no sólo aprendamos del pasado histórico que estamos leyendo, sino que aprendamos cosas de nosotros mismos, le echamos preguntas a nosotros mismos, y será bien. Las novelas aburridas no se ven para nada, no creamos en la basura. Si en la página 30, en la novela, no nos ha dicho nada, y nos hemos aburrido, maldicamente, lo que hay que hacer es que se han aburrido, que se vieron las siguientes, como el 20.000 por leer, no vamos a ver, ni la mitad de las que hay que leer. Entonces, no aprendamos en cómo una mala novela. Y ahora, los libros de la novela histórica de esta son tan discursos como los de la novela misma. Hablarnos de novelas que cumplen claramente con estos dos requisitos. Hablarnos de nosotros mismos, de nosotros mismos, y divertirnos, entretenernos, emocionarnos. Es una novela histórica, el varón rampante de Italo Calvino. Italo Calvino nunca hubiera definido sus novelas como novelas históricas. Y si nomás el varón rampante, además de nosotros mismos, nos está hablando de un momento del pasado y recreando personajes antientes del pasado que son del presente. Y igual, muy tarde, a ver si podía haber encontrado las tres grandes novelas de Calvino bajo el rumbo de nuestros antepasados, el discurso de María, el mediado, el varón rampante y el carrero no existente, que hubiera pasado. Y el niño había definido sus novelas como novelas históricas. Tampoco Jorge Ibarripoico hubiera definido sus dos mayores hombreras, sus dos obras cumbre, formidables, los delámpagos de Agosto y los pasos de López, como novelas históricas. Y hábitos del pasado. Pocos retratos más cariñosos, más queridos del cura Hidalgo, como los de Ibarripoica, y pocos retratos más artíricos y fabulosamente divertidos, como de los generales revolucionarios, de los políticos de los años 20, como los de Ibarripoica. Generalmente, se detiene a los mosqueteros en la novela de Dumas como folletín, como novela de aventuras, sino como aristórica. Y, sin embargo, casi todo lo que sabemos, no los franceses, sino en el mundo entero sobre el cardenario Chéu o sobre bis 13 y bis 14, lo sabemos de la lectura de los mosqueteros, y no de la lectura histórica. Y nos habla del pasado de Francia, pero también nos habla de nosotros mismos. Nos habla del compañerismo, de la amistad, de la hermandad, de la envidia, de la ambición, y de las cosas que somos capaces de hacer por esas cosas, por hermandad y por ambición, por egoísmo y por compañerismo. Que nos habla permanentemente el día que los tres mosqueteros nos lleguen de hablar en nuestro presente. En nuestro presente, ya que dejemos de identificarnos con Cartagena o con Ananis, habremos perdido lo fundamental de nosotros mismos. esa es para mí la novela histórica, la nueva cruzada permanentemente, independientemente de quién la defina. Walter Scott, por ejemplo, por ejemplo, que tenía ese hijo, por lo visto histórico, que es un contador, por ejemplo. Y sin embargo, Walter Scott es un personaje que crece mucho menos, y ahí Walter Scott es una novela histórica por excelencia, de Walter Scott, que es un personaje, que no es una novela histórica. Y sin embargo, personajes mucho menos acartonados con Walter Scott, cuando Walter Scott quiere ser menos didáctico, y muchos de los personajes como el conde de Leicester, o otra gran novela de Walter Scott, nos hace mucho más claro porque el conde de Leicester, a la iglesia de Ivan Hope, no es un nombre que hace la pieza, es un hombre mezquino, envidioso, pensionero, preparador, agribista, pero es un gran personaje, un gran amante, un enamorado, y un hombre capaz de enfrentarse a la felicidad. Esos son, esas son las grandes novelas históricas. Eso es para mí novela histórica. La novela histórica se equivocan profundamente con lo que es el didáctico. Vimos como cien novelas veces en el 2010 a propósito del Bicentenario, no les voy a contar, pero cuando quieren enseñar a través de la novela, o hacer historia mediante la novela, casi siempre fracaso. Un ejemplo clarísimo es Arturo Pérez Freverde. Las grandes novelas de Arturo Pérez Freverde son cuando Arturo Pérez Freverde quiere enseñar y él te escribe por el tablo. Cuando me encantó la novela del Bicentenario del 12 de mayo, escribió se escribió una novela. Y cuando quiso escribir la novela del Bicentenario de Trafalgar, quedó lejos, pero muy lejos del Bicentenario del Bicentenario del Bicentenario del Bicentenario. O de los grandes novelistas ciencienses que se están escribiendo también de Trafalgar como parte de las grandes sagas ventánicas, la saga de Lucho, Lucho y Jack Orwell, un personaje llevado al cine con una película titulada la novela del Bicentenario del Bicentenario y escribió sus historias novelas. ¿Qué novelas voy a leer entonces? ¿O qué novelas generales van a ser llamadas? ¿Las novelas que escriben los que quieren escribir historia y no se atreven? ¿Las novelas que las escriben para enseñar? ¿Las novelas explícitamente didácticas, las que no saben del corazón? ¿Y las novelas que se hacen para explicar algo? Esas son las que no han funcionado al menos en México, pero tampoco en un ámbito hispanoamericano. ¿Qué distinto está en realidad que conoscide el capitán a la triste, o conoscide la palabra delante o conoscide las novelas por el cargo? ¿Qué distinto están los colegas cuando están en novelas que me salen del corazón a que me inspiren algo para insertarse en las celebraciones del Bicentenario? Entonces, a mí me ayuda. ¿Qué novelas que le gusta la que sale del corazón en la que hay escarazos, muertos, compañerismo, traiciones, donde no hay personajes cubos en una pieza? ¿Por qué no existen en la realidad? ¿Por qué hay que ser como si yo me lo escribí? ¿El gran personaje del nombre de la voz? Esos personajes que siempre tienen esquinas que uno no entiende, rincones oscuros, mediunidades, sentillas, maldades, maldades, pero que al final cuando hacen un balazo del personaje, el personaje vale la pena. Esos son los personajes de la gran novela histórica. Es el nombre de la novela histórica que hay que leer. Y ahí estamos entonces confundiendo ¿Qué es novela histórica? Pues quizá la mejor novela histórica es la que no pretende ser novela histórica, la que es novela nada más. Mucha razón que Pedro salió a decirnos que la novela histórica que de cierta forma es una cacofonía es una novela histórica todas las novelas son históricas y tal pero tiene mucha razón porque si esta novela no se tiene no tiene si no tiene un amplio contenido de humor no va a llegar al alma director ni lo va a seducir ni lo va a convencer y decidir leyendo la historia que se está relatando. Tiene también razón cuando hablan de novelas por el cargo. Las novelas por el cargo pertenecen al mundo felicio y mercenario de la pseudo literatura. por eso cuando me preguntan oiga ¿usted por qué escogió a este personaje? mi respuesta siempre será es que yo no escogía al personaje el personaje escogió a mí. Estaba por ahí en el zapadito en la amaneza de la ignorancia en la amaneza de la indigencia en la amaneza de no me importas y de pronto sacan su manita su manita que puede ser una manita honesta sensata brillante o puede ser una garra negra ambiciosa validosa perversa perversa raro mismo y me jala me trae y me dice oye hazme caso hazme caso porque nadie me hace caso puedo ponerles como ejemplo Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria fue nuestro primer presidente fue un hombre honesto propio entregado a la patria un hombre que me echó de la gesta de independencia al lado de Morelos que nunca nunca claudicó nunca fue derrotado nunca aceptó ser digamos perdonado por los actos de rebeldía que había cometido nunca se admitió un hombre que vivió 33 meses escuchen bien 33 meses solo desnudo solo acompañado de su espada en la selva de la cruzana para evadir la persecución de las tropas realistas que lo querían asesinar porque había sido un guerrillero ejemplar y valiente que vivía en Cuevas al grado de que el general Santana se burlaba a él y le llamaba general buenitas un hombre que tuvo la virtud de auto bautizarse con el nombre de Guadalupe de Guadalupe Victoria porque su nombre era otro y toma el icono más brillante de la nacionalidad de Guadalupe más aglutina que es la Virgen de Guadalupe como su primer nombre y Victoria porque estaba convencido de que la lucha de su gente iba a triunfar esto no le fue fácil porque algunos de sus contemporáneos se burlaban de él por ejemplo Manuel Miguel Terán y le decía si tú te llamas Guadalupe Victoria yo me voy a comer a México triunfo y le decía este tipo de bromas un hombre que padeció de violencia que tuvo que controlarla para poder gobernar que gobernó cuatro años que cuando tomó la presidencia de la república las altas de la nación eran 48 pesos imagínense ustedes y que después combate a los realistas se 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 vuelve a unir al movimiento de independencia cuando Iturbide y Vicente Guerrero llegan a una convención para lograr ya terminar la guerra en que la de la población mexicana viviera en paz y libertad y que desafortunadamente fue traicionada en Iturbide dice que Guadalupe Victoria se va a unir al movimiento al al primer emperador mexicano a ese emperador de pacotilla que no deja de ser un cerdo tómen tómen en cuenta Guadalupe en Iturbide fue siempre y será siempre un cerdo porque fue un traidor que traicionó a los realistas que fue examinario industrial contra los exigentes que traicionó que traicionó a los independentistas que se autoproclamó el perador y Guadalupe Victoria estuvo en el momento iluminado para derrocarlo y llevarlo y llevarlo al exilio y luego después de ciertos trámites con parte de todo eso ocupar la presidencia bueno este personaje no es Diego y aquí espero que lo salen con la vida siempre este personaje estaba ahí escondido y hoy es una tristeza que no se conozca que no se conozca su vida su gesta sus amores sus desamores sus fortunas sus virtudes sus vicios es un hombre una novedad de carne y hueso que nos platica su historia su gesta y que es un hombre memorable un hombre del cual ustedes tarde o temprano llegarán a enamorarse de él porque fue un mexicano patriota luminoso y entregado a las mejores causas de este país pasos que no no había crisis pero antes de haber el anuncio y la novela que se usaba de forma de ver la primera vez se llama Victoria 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 muy buenas muy buenas tardes disculpas perdón que no 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 es una novela es una novela histórica y ficcional ¿no? cuando se hace ese tipo de trabajo el autor se vuelve un investigador también no se puede inventar lo que ya está mencionado por la historia y los libros de historia no se puede decir que madera el 5 de mayo del libro del 127 se puede decir eso se tiene que decir la precisión del historiador que ya acumuló esa información es una novela y está asentada en los libros pero hay muchas partes dentro de una novela que aborda a personajes historicos en donde es lícito para el escritor recrear y hacer los sí pasajes que concuerden con lo que hay en el cenario y quien me llevó esta novela de mi autoría primero le agradezco mucho que lo haya comprado y lo segundo que la haya leído porque también ese es otro problema comprar los libros y luego leerlos si ustedes se fijaron que tuvo esta oportunidad y esto se llevó a su favor en un país donde no hay mucho no se les da mucho notarán que está la dada de primera persona esto es un ejercicio muy difícil es tratar de involucrarse en el papel del personaje y de ahí partir como una voz que habla tratando de ser esa persona eso es un acto muy difícil espero haberlo dado y no haber atribulado a la nueva lector o lectora este trabajo es muy útil también a la vez porque permite aproximarnos a estos personajes fascinantes de la historia de México con otros ojos con los ojos de la intimidad con aquellos que no necesariamente pasan por una comprobación porque no se puede saber la ciencia cierta qué pensaban Pino Suárez la víspera a su asesinato el 22 de febrero de 2013 es especulación pero se puede fantasear es ilícito hacerlo lo que no es ilícito es no hacerlo es decir que no concuerde eso que se está expresando con los hechos que sí pudieron ser Pino Suárez por ejemplo es un personaje poco abogado por los historiadores es fascinante él se encuentra con Madero curiosamente a raíz de su afición por el espiritismo Pino Suárez es un tabasqueño no muy versado en cuestiones políticas a Madero incluso se le acusó de haber impuesto como vicepresidente como candidato vicepresidente y tenemos ahí un personaje que desde su natal Tabasco se dedicaba a recitar poemas era el maestro de ceremonias de las escuelas cuando había homenajes patrios tenía un libro de cuentos era un profesor que se dedicaba a la enorme tarea magisterial de enseñar a las nuevas generaciones le cayó en mente del espiritismo y toda esa generación participó de ese movimiento empezó a relacionarse pero el segundo paso se dio cuando estos mismos espiritistas caminan hacia la política y muchísimos aquí de serrán fue otro que entró a la política por la vida de una doctrina importada de Francia esta parte también se hace muy interesante en los personajes históricos porque cuando estudiamos historia en las escuelas los personajes son piezas y la rueda histórica permite acercarnos a estos mismos personajes admirables en muchos casos como otros deplorables de una forma humana que al final es como también uno o una es hay apariencias públicas que pueden decirnos cosas y otras también son esas reservaciones que nos hacemos como seres humanos en la humanidad lo que guardamos y lo que alguien algún día como yo quise usar de manera quise especular pero aquí tienen un panel fantástico yo paso el micrófono a los moderadores a Pedro que es todo un experto en guillismo que también tiene una soberanía de novela la cabeza de Guilla y creo que aquí en la reunión podemos sacar muchas cosas interesantes como combinamos literatura historia hacemos una literatura histórica hacemos una novela histórica un cuento histórico la que el Ricardo del lado ha sido muy bueno un cuento histórico y finalmente pues aquí paso un micrófono para que compartan también con estos grandes invitados de esta tarde muchas gracias muchas gracias me dicen que es un poco excluido por la parte de la historia de México que se siente apasionado por el escucho pero que está un poco excluido y bien ya que es una cosa muy interesante que en Nueva Roja no es tan conocida como mi y en el cuadro popular en Nueva Roja sabemos muy poco sobre el grupo de Latinoamerica que se ve que me se fue la única cosa que recordamos el cuadro de Manuel y la funcionación que se 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 Y probablemente este periodo de la historia no se presenta tanto como nosotros, ¿verdad? Las historias que habíamos hoy en Siria, en Libro, en Libia, en Tunisia, en Egipto, todo esto a forma de acercar y acercar y acercar y acercar y acercar. Lo que me interesa es que las historias de Medioevo estudiamos puntos entre Island y Cristianismo, que para mí tiene mucho que ver con lo que sucede hoy en Siria, en Libia, en Egipto. Son historias bastante separadas. Son historias separadas, muy separadas. Y creo que es algo mejor que pasamos en mi caso. Gracias. Gracias. En realidad las historias originales son de animales. Nosotros pensamos leyendo sobre Robin Cunic, sobre Carlos Corazón de León, sobre Sir Campeador, sobre Álvaro, sobre... La primera historia que leía a mi hija, que mi hija lloró, mi hija tenía 6 años, leí la historia de Ronaldo, la canción de Ronaldo, una versión adaptada de Alejandro Casona. Es una historia absolutamente medieval, y mi hija, cuando yo al final como Ronaldo muere tocando el cuerno, no sé, el terreno, mi hija lloró y dije, estamos oyendo por manchas. Así que no. También el origen de nuestra novela, el origen del sentimiento de caballería o heroico, de toda la novela histórica, es una realidad. Así que estamos nunca dejando de ver novelas de novela en la novela histórica. Yo quiero proponer una ronda de los participantes antes de pasarme, que dos formados están allá al otro lado, y quisiera decirlo por dos cosas. Primero, así como les dije que la novela histórica que no funciona es la novela con pretensión didáctica, que la que sí funciona es la que solamente quise hacer novela, que salió, es como cuando hablo de los practicadores de la historia, ¿no? Si ustedes quieren tener una perfecta idea de qué vive la historia, no leen, porque no están viendo mentiras, es el que diga en la contaportada, aquí les vamos a contar la verdadera historia. Es como cuando dice una novela, ¡Este es la novela! Es lo que dicen los soldados de Lamprani. ¡Este es la verdadera novela histórica! Entonces, es el que no hay que leer. Quitando eso, saben que no hay cualquier novela. Y luego, pues si quieren algo de los vecinos, les doy el adelanto de la siguiente novela histórica, que está ambientada en tiempos que conocen muy bien, porque es que es una novela respecto a la gran traición, y para tratar esta época que ya contó el álago, que no es novela histórica, pero como si lo fuera, me voy a meter a los terrenos de la siguiente novela, y ya, me pasa un poco. Bueno, la tentación es muy grande. Este, una teatría sobre novela histórica y libro de Grigón, y si es perdonante, con la tentación de venir y decir... Pero hay una última cosa, y el estudiador que quisiera que escribiera novelas está allá, cuando escriba novelas sobre Felipe Ángeles, el señor que está escribiendo bien, porque el Felipe Ángeles que va a escribir va a ser tan narrativo como una novela. Adolfo Chico, por cierto. Adolfo Chico, por cierto. Y... Venía a proponer que sí, como un camaracho, y sumarlo a este tertulio, para que cuando acabe la parte de novela histórica, hablemos de su libro, historia, que acaba de salir sobre la escena trágica, de los acontecimientos que se subieron, y estas manos, 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 Están teniendo la primera parte de novela histórica, y que les llama la presentación de su libro. Pero mi tentación de ver si es que es algo que no hemos explorado, es igual. La entrada del vector hacia el profundo interés con historica, muchas veces se produce a través de la novela. ¿Capisci? Por ejemplo, yo era de los niños que estudiaban en primaria y les aburrían mal la versión con texto de Montezuma la torre delante la gran muridísima, muy interesada pero como a los 15 años caen mis manos, son de piedra verde del largo de Pax de Madreaga y el día de la lluvia yo era sobre México del largo de Pax y de repente se me abrió de ahí decía Bernal Díaz y él se aprezco, se aprezco a la visión de los vencidos o sea yo lo hago detrás de la tercera posición los azteques eran cuberos los españoles también los buenos eran las carteras alguien me hace van a luchar los buenos eran las carteras los buenos eran las carteras pero quiero decir algo que es pura, pura, pura vigencia del lector que es pareciera que el mundo académico de la reflexión subestónica el mundo narrativo de la novela histórica son espacios están y en la cabeza del lector no lo son ¿no? el nivel de profundidad el nivel de precisión sí, pero el nivel de interés no, el nivel de interés se genera con cosas muy raras un poema de repente medieval que te cae en la mente ¿en qué mundo? ¿no? ¿qué es? haciéndome un prólogo a los poemas de San Juan de la Vida ese prólogo a mí San Juan me interesaba cara me parecía un poeta místico y yo soy el menos místico posible soy de los que creen en el guión verde y en el guión de los ateos porque a eso no hay que rezar a... pero a la introducción de que es un novelista comiéndose al historiador me abrió la puerta y entonces de repente entras de cabeza yo no sé que es una diferencia importante pero debes empezar a romper con la pavimentación en nuestro mundo se plantea entre lo riguroso científico la divulgación ¿no? ¿no? yo abono a lo que dices porque creo que el guión científico por más de historia que sea de esta manera es agravante y su círculo del lector es cierto es pequeño la novela al final o el cuento de la poesía son para públicos más amplios no es la poesía la verdad de hecho se le pasó pero creo que el lector puede conocer muchas cosas acerca de la caballería española primero que sí y no necesariamente leyendo un tratado sobre la caballería que por cierto el lector sí que se que parte algo respecto de las novelas de caballería que le dan después con el quipote a la cabeza entonces el lector puede muy bien leer libros viejos que tendrán toda la novedad que se pueda encontrar en ellos si hay una receptividad la receptividad que es esa disposición de un lector de encontrar lo hermoso lo bello aun cuando está escrito de una manera que yo ya no hablo o que así hablaban hace cientos ciertos años ahí es donde está esa belleza el poder lector viejo eh perdón, autor viejo pensemos en un juego hace parte autor nuevo volver a hacer clic a través del pie de esa hermosa diacronía que dan las generaciones y de la síndromía que da igual como bien explicaba su socio pero para todos reparto micrófono creo que la literatura antigua que también es bastante histórica en muchos casos en el CIS por ejemplo puede volverse nueva si no somos capaces como lectores de aproximarnos a ese texto con nuevos ojos y con otra disposición con ganas de tocar de verdad la belleza de estos libros sí coincido con Beatriz nunca se me olvidará este pasaje de los infantes de camión eran los tiernos del CIS campeador estaban casados con doña Flor y doña Emila y en una escena estando vivos debajo de un árbol junto con las hijas del CIS y se aproximan de hoy y estos mariquetas no tienen mayor mayor gracia que sombrarse de miedo y salir cobriendo y esta es literatura medieval es un cantante que está pero le uno a la provocación de Paco Taibo respecto de nuestras caltecas porque nuestras caltecas jamás presionaron a nadie de ninguna forma ellos ya eran enemigos de los aztecas cuando llegaron los españoles pero ojo les voy a les voy a poner una punca severa casi una ladilla con espuelas porque les voy a decir la marrinche señores no existió nunca existió la marrinche ningún cronista de indias se refiere a Maritzi o a doña Marina como la marrinche era el marrinche era el marrinche era Hernán Cortés yo no sé que desestado o que un personaje de Marafé inventó lo de la marrinche para derostar a Maritzi y a doña Marina y a partir de ahí se hicieron una serie de elucupaciones filológicas y filosóficas que culminan con aquel párrafo del abrimiento de la ciudad donde Octavio Paz se atreve a decirnos que los mexicanos no somos más que unos hijos de la chingada porque la marrinche así con ese con el artículo rebelino significaba la mujer violada la mujer abusada la mujer chingada cuando esto lo dijo Don Octavio Paz yo con todo el respeto del querido Don Octavio eso lo será usted porque yo y después nos encontramos con un una propuesta de vestizaje luminoso en la figura de Gonzalo Guerrero seguramente habrán visto el documental que acaba de hacer de Benham que presentó a su participación para mis hermanos donde se hace una propuesta de un vestizaje mucho más digno y honorable para nuestra cultura este son las siete y cinco tenemos diez minutos para no abusar de comernos la la presentación del libro de Adolfo es un libro bien importante este quizá hay algo que decir hay una línea de historia de la historia histórica histórica se permite el uso de la fantasía la reconstrucción del diálogo la introspección en la cabeza de los personajes ¿no? pero y la historia no puede darse el lujo de la fantasía o de la estimulación ¿no? explica eso que no debería cuando una novela histórica se presenta como historia y dice y no sé quién pensó ponga a saludar ¿cómo sabe el historiador que no sé quién pensó? si no lo dejó por escrito si no lo comentó por tercero si no está avalado por un testimonio entonces la novela tiene la obligación al final del texto de aclarar y decir esto es ficción y esto rigurosamente histórica de tal manera que no conduzca al lector a la confusión ¿no? o a la visión este falsa de cierre de los acontecimientos ¿no? el clip es una conversión ¿no? Beatriz habló de la ficción pero sí de la ficción que se interpola entre las fuentes de investigación para crear algo histórico y siempre que esta ficción sabe a un CD y el actor se la crea y entonces se convenza de que este tipo de otras cosas funciona perfectamente bien funciona como novela pero la actriz aclara claramente es que esto es ficción ¿no? porque el problema es ¿qué patadero en la que le faltaba a Santana? hay algunos novelistas que le mochan la parte equivocada la del medio ni el otro de la que le pagaba que lo venga la que le quedaba a suave un modelo a favor de Eugenio pero es en rigor cuando Eugenio en Cuba sobre el grado de paranoia ya absolutamente terminal de nuestro primer presidente de Guadalupe Victoria está haciendo ficción y sustentándola en una serie de cosas conocidas la novena tiene la obligación de decir hasta aquí llegué no te estoy vendiendo moneda falsa pero lo mismo tiene la historia porque el nivel especulativo de los historiadores contra los que han estado sumando a lo largo de estos meses es increíble y vengan con una pinche alegría notable pero notable ¿si? para comienzo para transportar el espíritu y personajes históricos ciertamente no se debe prender vestibili históricamente documentiados pero tú puedes crear en torno de un grupo y gente y uno al fin de pensar tú puedes tomar efectivamente los documentos históricos que ayudan a delinear un personaje pero lo que sí puedes hacer en un programa de novela histórica es crear un tono de personajes secundarios que dé voz a esos pensamientos porque yo pienso que el romance histórico donde no no hay pensamientos incluso o intuito será un poco noioso cuando solo se habla y no la fija de la misma y principalmente cuando cercano de cuál perliva la cittad y su época y no el mal de la zona porque pienso que cuando una novela histórica no existe espacio para estos pensamientos se vuelve una novela aburrida pesada y que es muy importante que estas atmósferas existan en la novela pues agradecerles a todos ustedes de esta feria de vivienda en México un ejercicio democrático que se ha logrado gracias a todos ustedes por la invitación de esta y por este pensamiento que nos va a en la novela de los libros de un soco de la que apuntaban de la policía y trataban de los poetas vamos a agradecer a los doctores presentes y dar paso a la presentación de los libros de la noche muchas gracias